Bienvenidos a mi galaxia, esto es una colaboración de N.O.S.E.T.A. Un amor escondido, yo no puedo hacerlo, yo no quiero hacerlo, ya no aguanto la situación Un amor escondido, tu sabes que, yo no quiero hacerlo, hoy te toca y coger Yo no puedo hacerlo, yo no aguanto la situación N.O.S.E.T.A. Hey, hey, hey Esta va a ser la última vez, nadie sabe lo que tiene, nadie lo quiere Hablo claro, más no te voy a volver a ver, mi corazón me extraí, yo te llamo a N.O.S.E.T.A. Un amor escondido, yo no puedo hacerlo, yo no quiero hacerlo, ya no aguanto la situación Un amor escondido, yo no quiero hacerlo, ya no puedo hacerlo, yo no aguanto la situación Si tú no lo dejas, baby, hoy se acaba esto, tú dices que me quiere, entonces me dará mi puesto Un amor escondido, ya siquiera estoy dispuesto, olvídate de él y rompe el delirio Si tú me quieres, conmigo te quieres, tú sabes, baby, que él no te quiere, con muerte, nene, que por ti se muere Tú sabes que tienes que ser, y no es que lo va a dejar, que conmigo que tú quieres estar Hoy que noche más sin mí, baby, tú no puedas cortar Cuando él te besa, no te besa, like me, cuando él te toca, no te toca, like me Si vas a estar conmigo, serás solo with me, un amor escondido, ya no corre with me Cuando yo me vaya, entonces, ¿qué te va a toler? Nadie sabe lo que tiene, nadie lo quiere Yo no quiero, pero más no te voy a volver a ver, mi corazón me extraí, yo te llamo a N.O.S.E.T.A. Yo no quiero, yo no aguanto la situación No tengas miedo, baby, yo no quiero hacerlo Yo he aguantado todo esto Pero hay una solución Yo no quiero la situación Definitivamente, estamos en otra galaxia Y recuerda que las cosas se hacen a mi manera, no como tú quieras. Gracias por ver el video.